Salida correcta, ahora sí comenzamos con las finales de este 75º Campeonato de España De Trainerillas empezamos por la categoría juvenil, femenino, calle número 1 para Ribeira 2 para Valle de Camargo, 3 para Isunta y 4 para Caicu Vamos con las alineaciones de estas 4 embarcaciones En Ribeira, Cristina Parada, Marta Novo, Iria Mosquera, Idaira Cavallo, María Santos, Natalia Cameán Y como patrón, patrona Samay Hombre En Camargo, Cecilia Concel, Carmen Salas, Lucía Castro, Lucía González, Laura Presmanes, Leire Gutiérrez Y como patrona, Marta Barquín, Eni Suncha, Madalén, Goitía, Mayalen, Sena Ruthabeitia Malen, Mintegia, Catalin Negrete, Yule Arcocha, Ilexure Zendoya Como patrona, Irati Zendoya Y en Caicu, Ane Rodero, Lara Delgado, Sandra Sam, Irán Chucorrilla, Leire García, Leire de Diego Y como patrón, así es Rodero Las 4 embarcaciones que están compitiendo en esta fina juvenil femenina Solo hay un cambio con respeto a las alineaciones, a las protagonistas del día de ayer En Ribeira, entra María Santos por Cristina Caballar Gracias Gracias Gracias. En marcha la final, final juvenil femenina con Isunza liderando por delante de Caicu, Ribeira y Camargo. En la clasificatoria de ayer el mejor tiempo fue para Isunza con 16.46, 3 segundos por delante de Caicu, eso sí, las dos embarcaciones en tandas diferentes. Hoy las dos embarcaciones a la par luchando por esta final, Isunza 3.34, Caicu 3.38, 4 segundos de diferencia. Las dos embarcaciones que también se enfrentaron en el campeonato vasco donde la campeona fue Caicu. Camargo fue la campeona de Cantabria, Ribeira la campeona gallega. Las cuatro embarcaciones ahora en competición, caminamos cara, la segunda virada con Isunza y Caicu claramente en primera posición, dejando muy atrás a Ribeira y a Camargo. Isunza por la calle número 3, Caicu por la calle número 4, Ribeira por delante de Camargo, Ribeira calle 1, Camargo calle 2. Vamos con la segunda virada para Isunza y para Caicu, carrera 2, calles 3 y 4. Isunza manteniéndose en primera posición por esa calle número 3, va a ser la primera en hacer esta segunda virada. Nos tenemos preparándose, realizando la virada de la embarcación de Isunza, ahora hace lo propio Caicu por la calle número 4, segunda posición, Ribeira. Llegará al siguiente lugar, manteniéndose por delante de Camargo, Ribeira por la calle número 1, Camargo por la calle número 2, primera posición para Isunza. Segunda Caicu, tercera Ribeira por esta calle número 1, cuarto será Camargo. Vamos con la virada de Ribeira, por la calle número 1, la embarcación gallega. Cerraremos esta segunda virada por la calle número 2, con la embarcación Cantabras de Camargo. Tenemos ahí la virada de Camargo, primera posición para Isunza, segunda Caicu, tercera Ribeira, cuarta Camargo. Tiempo solicioso, segunda virada. Ribeira, 8'19, Camargo, 8'34, Isunza, 7'56 y Caicu, 8'02. Primera posición, para Isunza con ese 7'56, 6 segundos por detrás, Caicu, 8'02, 17 por detrás de Caicu, Ribeira, 8'19 y 15 por detrás de Ribeira. Camargo, 8'34, aumenta en un segundo la diferencia. No, 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 se mantiene la diferencia entre Isunza y Caicu, son 4 segundos, aumenta la diferencia de Isunza con respecto a Ribeira. Era de 12 segundos, y ahora mismo Ribeira, 17 segundos por detrás de Caicu y 25 por detrás de Isunza. También aumenta la diferencia entre Ribeira y Camargo, pasa de 4 a 15 segundos. Liderando Isunza, manteniendo esa diferencia con respecto a Caicu, 4, 6 segundos en ese margen. Se están moviendo las dos embarcaciones vascas, dejando ya más lejos a Ribeira y a Camargo. Superados los 10 minutos de competición, estamos buscando a la primera trainerilla campeona de este 75º Campeonato de España de Traineriñas. Estamos con la categoría Juvenil Femenina, la primera de las finales, de las finales de Consolación. La primera de las finales, esta Juvenil Femenina con Isunza liderando por delante de Caicu, de Ribeira y de Camargo. 15, 54, Isunza 11, 55, y Caicu 12, 0, 5, primera posición para Isunza con haces 11, 55, 10 segundos por detrás. Caicu 12, 0, 5, 22 segundos por detrás de Caicu y Ribeira, 12, 27, y 27 por detrás de Ribeira. Para Camargo, 12, 54, 54, aumentando su ventaja Isunza, era de 4 en el primer parcial, de 6 en el segundo. Isunza ahora mismo, 10 segundos por delante de Caicu, las dos embarcaciones vascas que se van a disputar. La primera bandera, el primer campeonato de España de Traineriñas. Esta final, Juvenil Femenina entre Isunza y Caicu, 10 segundos de diferencia. Este es el tiempo que tiene Isunza de margen con respeto a Caicu, el tiempo que tiene Caicu para intentar remontar Isunza. Por detrás, Juvenil Femenina y Camargo. Cuatro embarcaciones, a punto de cerrar esta final, Juvenil Femenina. Estamos a punto de recibir a la primera ganadora de este campeonato de España de Traineriñas. Isunza Santurchi, por delante de Caicu, lo hizo a los tres primeros parciales. Perdón, Isunza. Isunza por delante de Caicu. Isunza por delante de Caicu lo hizo a los tres primeros parciales. Y en este último largo, Isunza va a asegurarse. Este campeonato de España de Traineriñas en la categoría Juvenil Femenina van a ser las primeras campeonas del día de hoy. Llega Isunza, campeona de España. Isunza, campeona de España de Traineriñas en la categoría Juvenil Femenina. Segundo puesto por la calle número cuatro. Fuerte aplauso para Caicu. Desde el principio hasta el final, Isunza se hizo con la cabeza de este final Juvenil Femenina. Y consigue llevarse el primer campeonato de España de Traineriñas del día de hoy para la marcación vasca de Isunza. Tercera posición para la marcación gallega. Fuerte aplauso para Ribeira. Isunza, campeona de España, Juvenil Femenina. Segunda posición para Caicu. Tercera para Ribeira. Y cerraremos la primera de las finales de esta jornada. Aquí en vuelo de este setor, el quinto campeonato de España de Traineriñas. Con la llegada de la embarcación campeona de Cantabria. Fuerte aplauso, cuarta posición para Valle de Camargo. Atención, atención, tripulaciones. Isunza tiene que pasar control. Languamente. Estaba PowerPoint. Intentante. Quite movida para la Stageca. Cargando.